El boxeo para mí es mi vida, es lo que siempre estuvo para mí, más allá de que, bueno, en un momento quise dejar, fue lo que me sacaba de mis problemas, con 30 minutos de hacer bolsa me he olvidado de todo. Hola, soy Felipe José Puy y entreno en el gimnasio Rubén Escudero. Hace tres meses soy un preseleccionado para la selección argentina de cadetes para Dakar 2022 y Francia 2022. En el boxeo comencé hace dos años, en el 2017, cuando tenía 13 años. Comencé porque mi hermano, tengo cuatro hermanos, y el del medio me dijo, bueno, vamos a probar boxeo. Yo en ese tiempo tenía 110 kilos. Y entonces probé y al principio no me gustaba mucho, pero a la semana empecé a notar cambios, al mes muchos más cambios y así hasta que me empecé a enamorar de este deporte. Mi primera pelea fue con la selección argentina también. Fue una concentración en el CNADE, que es en Buenos Aires, en Capital. Fue contra uno de Capital también. O sea, yo era visitante y la ganamos ahí por puntos. Un hombre que se ha llevado a la selección argentina. Fue un hombre que tomó el poder. Un hombre que tomó el poder. Fue un hombre que tenía el poder. Fue todos nos mirar a la cara. Nos llevó a la última hora y nunca preguntó el motivo por qué. El reconocimiento para mí fue mi familia, mis amigos que me felicitaron y yo no podía creer lo que estaba haciendo, lo que a mí me gustaba. O sea, gané mi primera pelea y no podía estar más feliz. Siempre hay problemas y mucho más en el boxeo que es muy difícil seguir porque hay veces que hay que dejar a los amigos, hay que dejar las salidas. Te puedes pelear con tu familia porque, qué sé yo, no te dejan boxear. Y es muy difícil seguir una dieta constante. Por ejemplo, en un momento yo salía con mis amigos y tenía que comer ensalada mientras ellos comían lomitos. Y yo en un momento me cansé y quise dejar boxeo. Y entonces empecé básquet. Pero después me di cuenta que extrañaba, que esto era lo mío y bueno, eso me llamó a seguir más. Lo recomendaría 100%. Porque es algo lindo que te hace cambiar tu cuerpo, que estás cómodo consigo mismo. Y eso es lo mejor que le puede pasar a alguien, estar feliz con su cuerpo, estar feliz de hacer deporte. Yo siempre cuando termino de entrenar salgo con una sonrisa, voy a mi casa, me baño y estoy con una sonrisa siempre gracias a esto. ¿A qué hago boxeo? Yo hago doble turno. Primero a las tres, otras cinco. Y de ahí a las nueve y media, hasta las diez y media. Es lo que os gusta. Además, no es que lo hago por la plata, lo hago por el COVID para que los chicos entren. Ya tengo, o sea, yo antes tenía sobrepeso, pesado 110. Y ahora peso, y ahora peso 70. Baje y llegué a pesar 58. Baje 40 kilos. Sí, bueno, ya escuchamos que abajo vende aquí y yo todo. ¡Baja! ¡Baja 5! ¡Baja 6! ¡Baja 7! ¡Baja 7! Sometimes you gotta fight for your right when you're not sure you're in a fight for your life, right? If you ain't packing any tactics, you might get your ass kicked, even if you are a little numberhead I'm kinda sick of being aggravated, I'm glad I'm hated, I guess I'm doing something right That's what happened back in Columbine, you gotta know when to stop, and don't go over the top Cause there's a chamber deep inside the brain, it's covered with chains, so don't be shaking them loose And if you do, I'll be running for the hills, cause I'm ready to rock El que me inspira siempre de famosos sería en este momento Canelo Álvarez Que bueno, está siendo una estrella, digamos Me inspira también Marcos Escudero, que es el hijo de mi entrenador Me inspira mi entrenador, me inspira también Benjamín y Agustín Que son la gente con la que yo entreno, que son los hijos de Rubén Escudero Y ellos me inspiran en ser boxeador Me enseñó a ser mejor persona, que es lo mejor de todos Me enseñó a tener la disciplina, a tener constancia de seguir todos los días De entrenar con 30 grados, de entrenar con si hace un grado vengo igual Imagínate que es muy difícil porque hace mucho, pero muchísimo calor Y eso, me enseñó los valores más importantes que debe tener una persona Les diría que comiencen, que se animen Que bueno, si no, sí o sí tienen que pelear Que lo hagan por sí mismo y que intenten Yo intenté, la primera vez lo dié Y después terminó siendo el mejor deporte de mi vida Terminó además mejorando mi vida Y hoy en día lo empecé odiando y terminé amándolo Y como dije, terminé la selección argentina Que es lo mejor que me pudo haber pasado